Bien amigos, ya estamos en el tercer bloque de Sitio Alvinero Radio, un poquito pasado de tiempo de este día viernes 22 de diciembre, pre-navidad, pre-noche buena, la gente que anda en el centro, para aquí, para allá, de allá, para aquí, haciendo compras de último momento, el clima acompañó, son 28 grados los que están en la ciudad de Chipoleti, 0% de probabilidad de lluvia, 12 grados, 12 kilómetros a la hora el viento, una agradable jornada este día viernes, vamos a 2000 con lo que te prometimos, con este especial Diego Armando Maradona, Club Chipoleti, Club Chipoleti, Diego Armando Maradona, Maradona, pasó Diego Vicio, se acaba de ir Omar Perales, el histórico jugador alvinegro, y ahora sí estamos con otro gran arquero que tuvo el club Chipoleti, Guillermo Ferreira, Guillermo el Willy Ferreira, que hizo todas sus inferiores en Sipo, debutó, atajó, tiene gran cantidad de anécdotas, incluido el ascenso, el retorno al federal, después emigró y tuvo una gran trayectoria también en la amistad, con nosotros está, con Sitio Alvinero Radio, en este especial, Guillermo Ferreira, muy buenas noches, Willy, ¿cómo estás? Somos Víctor Urrutia, de Corazón Alvinegro, quien te habla, Daniel Villegas, de Sitio Alvinero Radio, tratando de compartir un ratito contigo, ¿cómo estás, Willy? Hola, Dani, buenas noches, muchas gracias por el llamado, y acá andamos, todo tranquilo. Un placer hablar, bueno, te fuiste de hace años, de Club Chipoleti, estuviste mucho tiempo en la amistad, por ahí nos alejamos un poquito, no tuvimos el tiempo de hacerte algún homenaje, alguna nota, bueno, hoy estás presente, ya descansando, creo que dejaste, ahora sí, la actividad, porque tuviste un par de ides y vueltas, cuesta dejarnos a Willy. Sí, obviamente, como vos decís, por ahí uno, toda la vida jugando al fútbol, uno piensa que va a ser la última, y tuve un par de despedidas, pero volví y ahora la definitiva. Willy, igual tuviste un privilegio con tu físico, que te hizo aguantar bastante tu carrera, siendo que en los últimos años estuviste en un terreno que dicen que no es el más óptimo como un sintético, pero tu gran capacidad atlética te hizo estirar muchos años tu gran carrera deportiva. Sí, como vos decís, por ahí en el sintético no ayuda, tuve varios años en Chipoleti, los últimos en la mitad, y cuando me retiré pasaron al césped natural, por ahí se hubiese podido alargar un poquito más, pero no, contento de la carrera. Mirá, haciendo un paréntesis rápido en esta entrevista a Radial Cortita, se me viene al recuerdo, digo, ¿dónde estuvo Willy? Y tuviste el Racing de Olavarría, con un ascenso muy importante, tapando penales allí. Sí, como vos decís, en el 2010, 2011 creo, el año que decía el de arriba, no recuerdo bien cuál es, pero sí, con la final contra el Deportivo Roca, jugamos un domingo acá y un miércoles en Olavarría, y por suerte pudimos dar la vuelta allá. Es así, mirá, grandes recuerdos que te dejas al fútbol rápidamente también, se me viene un partido con Maipú de Mendoza, una Copa Argentina, o fue que te echaron o tapaste un penal, no me acuerdo, que fue también recordado. ¿Cómo fue ese momento? Sí, fue también en 2014 a un muchacho que ahora juega en primero, pero sí, por suerte, con Maipú no iba bastante bien, y sí, uno tiene varios años, varios partidos lindos, y es lo que se lleva uno. Y entre todas esas anécdotas que tenés, Willy, en este especial que estamos hablando, te digo Willy, porque siempre te dijimos Willy, Guillermo Martín Ferreira, un gran arquero que dio aquí la zona y que también tuvo gran trayectoria a nivel nacional. Willy, tenés una rica anécdota que no todos la pudimos tener, y bueno, fuiste parte de eso, un Diego Armando Maradona que eligió venir, yo la pongo en el tapete y vos desarrollala bien, y me corregís si no es así, pero él pidió venir aquí a la visera cuando era director técnico de la selección nacional, premundial de Sudáfrica 2010, Argentina iba a jugar un amistoso en Cutrancó, pero Diego dijo, quiero ir a la visera a entrenar a los arqueros, algo raro que nos sorprendió a todos. Vos estabas en ese momento con Oreja Ruiz, y me vas a recordar a los otros, los arqueros de la selección creo que era Pozo, y bueno, ahí vas a completar toda la anécdota vos, pero tuviste la chance de estar en ese entrenamiento en una visera de césped un día a la mañana, todos los detalles y los lujos a cargo de Guillermo Martín Ferreira en esta entrevista radial para Sitio del Vinegro Radio. Sí, como vos decís, Dani, estaba el rumor, viste, que Argentina venía a jugar contra Haití, creo, en Cutrancó, y estaba el rumor de que iba a venir a entrenar a la visera con los arqueros. No era nada seguro y lo que había pedido era que no hubiera nadie. Y nosotros generalmente entrenábamos a la tarde, por ahí a la mañana íbamos al gimnasio nada más, y la oreja a Raúl Rey, viste cómo es de cara dura, me dice, vamos a ir ese día a la mañana a entrenar, pero Diego no quiere que haya nadie, bueno, vamos a ir igual. Así que fuimos a un rincón, bien en el corner, cosa de no molestar, entrenamos y nos quedamos allá. Y tipo 10, 10 y media de la mañana llega el plantel de la selección, comandado por el Diego, que hacía que hablaba con su madre para no saludar a nadie, y bueno, llegaron a la visera, se acercó primero el preparador físico, después, como vos dijiste, estaba Pozo y Gavarini, se acercaron a saludar, y el Diego medio que había quedado rezagado, viste, haciéndose la estrella que es, como merecidamente es, y no le quedó otra que venir a saludarlo, y bueno, ahí sí se entabló una charla muy linda, que uno se lleva para siempre, nos hablaba de lo que era la selección, de lo que era Sergio Romero, que iba a ser el arquero titular de él, que decía que era un monstruo, y bueno, tuvimos la posibilidad de patear, de trabajar con el arquero, de ayudarlo en lo que pudimos, y es algo que a uno le queda, ¿no? Willy, ¿le tapaste alguna pelota al Diego, pateó alguna despacito, la agarraste vos, y me la tomaste, te la tiró a un costadito, y vos la agarraste, algo de eso, quedó por ahí? No, no, justo jugábamos, era el fin de semana que se jugaba con patronato en la final, y no quería ni que respiremos prácticamente, dice, me dice, me hagan pasar algo a ustedes, nos matan a nosotros, así que, no, tratamos de ayudar en lo que pudimos, el Diego como lo que es, un maestro observando y pateando, haciendo nada de la suda, pero fue algo maravilloso. Le alcanzaste a pedir una foto, que la vimos en tu Facebook, te la robé, te la pedí prestada, sin avisarte, ¿cómo fue el tema de la foto? ¿Quién te la sacó? Diego, ¿puede ser una foto? ¿Cómo fue ese momento? Sí, el Diego, viste, como es, no quería que haya nadie, pero ocurrió el rumor, y a los cinco minutos que había comenzado el entrenamiento, lo que es la popular, se empezó a llenar, y bueno, tuvimos el privilegio, el honor, de ser uno de los pocos que pudimos tener una foto con él, porque era algo muy quisquilloso en ese sentido, y tuvimos la fortuna con Raúl de poder sacar una fotografía. Sí, fue como que venía en un papel de director técnico, con una total seriedad, era el objetivo que él se había propuesto, por eso se lo vio un poco parco, pero porque estaba en un papel que él quiso estar, y se comprometió totalmente, creo yo, ¿no?, con ese papel de director técnico. Sí, como vos decís, todos sabemos la historia del Diego, había tenido años muy malos, pero específicamente ese tiempo en el que estuvo en la selección, se lo veía muy bien, impecable, fresco, la verdad que con una cabeza impresionante, cosa que por ahí le da la selección, ¿no? Como vos decís, se comprometió al 100%. ¿Pasaron por el vestuario, entraron por la platea, el Diego entró por la platea, le abrió el portón o entró por el vestuario o por el túnel? Busco detalles, busco detalles de ese día, Guille. Entró por el vestuario y ya entró hablando por celular, por el tema este que no quería tener relación con nadie, que no sacarse fotos, pero es algo inevitable. Y después fue aflojando y por ahí fuimos un poco los afortunados que tuvimos contacto, por ahí gente más llegada, no sé, Miguelón, no muchos más, porque así como entró hablando por teléfono, salió un par de fotos y no mucho más. ¿A la tarde tuvieron que entrenar solos? ¿Después a la tarde fueron a entrenar de nuevo ustedes? Obviamente, y con mucho gusto. ¿Fue un falso entrenamiento? ¿Fue un falso entrenamiento en la mañana? No, 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 no sé, se entrenó y valió la pena. ¿Fue rica la victoria después de la noche cuando estabas en tu casa y le contabas a la familia, al otro día a los conocidos que habías estado contigo Armando Maradona? Sí, una anécdota por ahí que leí a mi suero como que me había convocado Maradona y así que se había puesto a tocha, había comenzado a comentar y tuve que ultorzar la mentira porque ya era una bola muy grande. La bola de nieve crecía. Claro, obviamente, como decís por los chicos, crees que es rápido, pero no, son cosas que lo que es el fútbol te da esas posibilidades y somos, fuimos poco los afortunados de la ciudad de Cipuleti y de tener contacto con él. ¿Cómo viste ese mundial? Si recordás, porque decía, el Diego que estuvo conmigo está en el mundial de Sudáfrica, nos dolió toda la eliminación, pero capaz que vos sentías algo más especial a partir de ese encuentro que tuviste con Diego Armando en la visera de cemento, Guillermo Ferreira, y después cuando, bueno, nos dejó físicamente porque su espíritu siempre va a estar con nosotros, ¿qué sentiste en esos momentos después de haber estado con Diego Armando Maradona, Willy? Y bueno, sí, el mundial, como todo argentino, deseándole lo mejor y lamentablemente nos cruzamos con una Alemania impecable, implacable, que nos pasó por arriba. Y después el sucesimiento del Diego lo recuerdo a flor de piel. Recuerdo que fue un día que había un corte de puente, volvía del trabajo y venía escuchando la radio y no quería andar, nadie se quería jugar, que había fallecido el Diego. Y bueno, entre tantos rumores, se salió a la luz y la verdad es algo muy triste, una persona tan importante y que se ha llegado tan joven. Sí, sí, se me hiciste poner la piel de gallina, mirá, con recordar eso. Sí, a mí también, la verdad, lo recuerdo y me pongo mal, pero bueno, creo que el cuerpo le pasó factura de su forma de vida. Willy, igual te queda recuerdo de haber vivido esta hermosa anécdota en una cancha, que creo que por más que estuviste muchos años en este último club, creo que tu corazón está en ese césped de la visera de cemento y lo compartiste con Diego Armando Maradona, el mejor jugador del mundo, ¿no? Sí, obviamente, es algo que uno se va a llevar y agradecido de la vida, de haber sido uno de los tocados, ¿viste? Por ahí hay muchos jugadores que juegan año y año y no tuvieron categorías mucho mayores y no tuvieron la posibilidad de conocerlo y fue algo que una persona humilde de acá de Cipollet lo pudo lograr y pudo estar al lado de él. Y esa persona es Guillermo Martín Ferreira, arqueo al vinegro en esos años. Así que, Willy, muchas gracias por esta anécdota que nos dejás para la posteridad. Después te envío el enlace y, bueno, te damos un saludo para vos y tu familia de una linda noche buena y que pases una feliz Navidad a vos y a todos los tuyos, Willy, siempre presente en el corazón del hincha al vinegro. Bueno, muchas gracias, Dani, y muchas gracias otra vez por el llamado y un saludo grande a toda la gente de Cipollet y dejé de mandarle un saludo a toda mi familia, mi señora, mis hijos, especialmente. Bien, así es, Willy. Muchas gracias por este conviviente telefónico, te dejamos tranquilos. Buenas noches. Buenas noches, Dani, un abrazo. Abrazo. Guillermo Martín Ferreira, ex arquero del Club Cipollet, de gran trayectoria, que nos contaba esa vez que Diego Armando Maradona vino a la visera de cemento con la dirección técnica de la Selección Nacional a entrenar a los arqueros. Él estuvo allí con Oscar Ruiz y algunos pocos del Club Cipollet que pudieron estar. También podíamos haber hablado con Miguelón, Víctor. Se nos pasó eso, ¿verdad? Él había estado también allí presente el ex utiliero del Club Cipollet. Y llegamos al final.